¡Suscríbete! 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 No todos saben apreciar lo que eres Pero tú siempre puedes elegir darte el valor que mereces Así es como sin darte cuenta ¡Suscríbete! 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 firme y continua pero es en el sin fin del infinito donde empieza y termina la propia verdad o es quizá allí el lugar donde suele gustar mantenérsela alejada preferiblemente velada no antes mejor quemarme los ojos hasta verme enteramente real soy de carne y hueso aunque esté manchado hasta la mierda de grasa y las brutas se hayan clavado en toda mi piel y mis ojos todavía son de carne no corre aceite sino sangre por mis venas y aunque me seduzca esa lisura la belleza de las superficies rectificadas y milimétricamente perfectas excelentes hay una podredumbre ajena a mí que se asoma me conquista es decir pierdo comienzo a ser hedor y veo que siempre lo fui no soy el dispositivo que pensé que debía ser dispositivo disposición o sea en ningún lugar más bien lo que yo necesito es una sentencia que me libre de mi libertad ¡Gracias!